El 10 de mayo, hacia las 5 de la mañana, Wilfredo Manuel Vergara, de 37 años de edad, sufrió un aparatoso accidente cuando se dirigía a su trabajo, siendo impactado por una buseta de transporte público al servicio de Concho Férez, quien al parecer habría invadido el carril contrario, dejándolo gravemente herido. Ayer fui a Concho Férez y me dijeron que no, que me las arreglara como yo pudiera, porque ellos no me pudieran ayudar, que ellos sí tienen una pólice, pero que ellos no me podían ayudar, que cuando él, que buscara plata, me mandaron para la Secretaría de Salud, me mandaron para enlace, me mandaron para un poco de entidades, que en estos momentos ni me recuerdo, pero ellos ayudaron y me dijeron que no, realmente no. La abogada me dijo muy clarito que no será un accidente de tránsito, que me las arreglara yo, que ya no me podían, que cuando ya él se recupere alguna cosa y van a mirar, que lo que hiciera era anotar todo lo que yo me gastara. Hoy su familia vive un verdadero karma, porque el hombre de 37 años de edad, quien ya sufrió tres paros cardiorrespiratorios, no ha sido operado, porque el seguro es su motocicleta, no cubre la totalidad de la cirugía. El 10 de mayo una buseta lo arrolló, se invadió el carril y lo atropelló, causándole lesiones en su cuerpo, como la pelvis, el femo y la pierna. En este momento se encuentra en la clínica Reina Lucía muy grave, necesita un traslado de urgencia. Y me dicen que no lo quieren recibir en ninguna clínica del país, porque es por falta de dinero, porque el soba de la moto ya tiene un tope muy poquito y la operación de él vale mucha plata. Los denunciantes aseguran que hasta el momento la empresa donde está afiliada la buseta responsable de este hecho no ha respondido. Mientras tanto su familia teme lo peor, porque el tiempo pasa y su ser querido aún no ha sido operado. Yo he llamado a que les haga que me dejan el favor y me ayuden para trasladarlo a otra clínica para que lo puedan operar, porque él está muy mal. La denuncia ya fue analizada por la Secretaría de Salud, quien hará todo lo posible para la atención médica de Wilfrido Vergara. Gracias.